Música Muestra de teatro, por culpa de viento, se denomina la creación colectiva que la segunda academia de artes escénicas llevará a las tablas este domingo, en dependencias de la Casa de los Derechos Humanos, en Punta Arenas. El montaje es el resultado del trabajo desarrollado por estudiantes de enseñanza media, dirigidos por el actor Andrés Guzmán. Esta instancia de formación se realizó con apoyo del programa Acceso Regional del Consejo de la Cultura y las Artes, este domingo, 6 de octubre, a las 18 horas, en Avenida Colón, número 636, en Punta Arenas. La entrada es liberada. Cine en la Biblioteca La producción Violeta Se Fue a los Cielos inaugurará este viernes el ciclo de cine en la Biblioteca número 6 de Punta Arenas. La exhibición de películas, que se llevará a cabo los meses de octubre y noviembre, es de acceso gratuito y abierta a toda la comunidad. Este viernes 4 de octubre, a las 15.30 horas, en calle Chiloé, 13.55, en Punta Arenas. La entrada es liberada. Poesía junto al Estrecho. La entrada es liberada. Concierto de Voces La entrada es ubicada en calle Magallanes 949 y la entrada es liberada. Fútbol y básquetbol en imágenes. Más de 1.500 imágenes componen la exposición que el exfutbolista y basquetbolista Antonio Rispoli-Ginner exhibe en Zona Franca. Se trata de una colección personal y que muestra una buena parte del quehacer magallánico en ambas disciplinas deportivas, desde el año 1912. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 6 de octubre, desde las 10 de la mañana, en la pista de hielo de Zona Franca, ubicada en Avenida Bulnes, en el kilómetro 3 y medio norte, en Punta Arenas. La entrada es liberada. 74 metros cuadrados, el complejo proceso de integración social en un barrio de clase media de Valparaíso, representa este documental dirigido por Paola Castillo y Tiziana Panitza. La cinta forma parte de la cartelera de Cine Pavilion en el marco de Miradoc 2013. Los horarios en que se exhibe este documental es a las 14 y 18 horas, en el Cine Pavilion de Mold Espacio Urbano Pionero, ubicado en Avenida Eduardo Frei Montalva, 011 Díaz, en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 2.800 pesos. La última cordillera. Así se denomina la exposición fotográfica que estará abierta al público en el Hotel Casino Dreams desde este viernes 4 de octubre. Esta muestra incluye imágenes del periodista Gabriel de la Parra, capturadas durante la primera travesía invernal de patrullas a la cordillera Paine. El último tramo de la cordillera de los Andes, situado en el Parque Nacional Torres del Paine. Este montaje es organizado por el Ejército de Chile y la Corporación Nacional Forestal. La exposición se encuentra abierta de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en la Sala Tierra del Fuego, del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235. La entrada es liberada.